11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana y todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que Ricardo tú te ves mejor Tu cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que Ricardo tú te ves mejor Mi cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Y sé que está ocupado en cosas más importantes Esta nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague 11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana y todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que Ricardo tú te ves mejor Mi cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, 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 oh ¡Gracias!